¿Qué es el siglo XIX? El siglo XIX, que en Europa, que en Occidente, se caracterizó por la época de la Revolución Industrial, lo podríamos dividir en tres grandes partes, o tres grandes características. La arquitectura romántica, que es historicista y ecléctica, la arquitectura industrializada, que es la que acabamos de ver, y finalmente viene la reacción en contra de la industrialización y la reacción en contra de copiar fórmulas del pasado, del historicismo, que va a venir de la mano de la arquitectura que podríamos llamar modernista, modernista que va a promover un retorno a lo artesanal. Un movimiento pionero en esta cuestión fue el Art and Craft en Inglaterra, donde hubo, bueno, tenemos diseñadores como William Morris, digamos, idealistas, que creían en un socialismo utópico, que debía luchar contra las formas de esclavitud del capitalismo, de la Revolución Industrial, y entonces surgen distintas tendencias, que luego se van a transformar finalmente en formas industrializadas, pero hay que decir que empieza como reacción contra la arquitectura industrial, por la artesanía. Art and Craft en Inglaterra son los pioneros, pero después van a venir estas formas orgánicas y vegetales en las formas del Art Nouveau en Francia, el estilo joven en Francia, Art Nouveau, el estilo joven en Alemania, o Jürgenstil, que es la traducción literal, el estilo Floreale o Liberty en Italia, ¿qué más tenemos? El estilo, el modernisme catalán en la zona de Barcelona y Cataluña, que tanto influyó en nuestra ciudad, y tal vez el que va a abrir las puertas para la vanguardia va a ser el secesionismo austríaco, ¿no? Pero estamos en la etapa modernista, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en nuestra ciudad vamos a tener ejemplos importantes del patrimonio, fundamentalmente lo que más influyó en nuestra ciudad, como pasó con la época de la generación del 80, son los italianos y franceses, por lo tanto vamos a tener un patrimonio inspirado en el Art Nouveau francés y en el estilo Liberty o Floreale italiano. Entonces, por eso tenemos que evocar este uso del hierro y del vidrio, pero ya con una carga de originalidad que no estaba vista en la Revolución Industrial, al contrario, se veía con ojos críticos todo lo que era la ornamentación seriada de la Revolución Industrial, por decir que era de mal gusto. Entonces hay una búsqueda de lo artesanal. Usamos los mismos materiales de la Revolución Industrial, pero con un enfoque de diseño de autor, artesanal. Entonces hay un auge de la rejería, hay un auge de la vidriera o del vitró, que tiene un gran desarrollo en Francia, Inglaterra, pero también no tenemos que olvidar Estados Unidos, porque ustedes van a poder ir, ahora de hace unos años se remodeló el gran palacio de un industrial del acero, que es el Museo del Diseño, que está en Nueva York, y que también es la época de Tiffany, es la época también que hay un gran auge del trabajo artesanal, incluso en Estados Unidos. Vean qué paradoja. Nueva York, ¿no? Que se está rescatando en la actualidad. Bueno, entonces, estamos hablando del modernismo, del modernismo fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Me acuerdo de una oportunidad, se hizo una casa foa por barracas, y en lugar de dedicarme a mirar los lindos ejemplos de diseño, me puse a mirar alrededor, y en barracas una casa arnubó. Fíjense qué interesante, estaba ocupada esta casa, ¿no? Pero fíjense cómo algunos elementos decorativos que eran clásicos, acá en esta ventana, en lugar de un frontón, un frontón griego, un arco de medio punto romano, ¿qué ponemos ahora? Ahora ponemos formas vegetales. Esto lo hace un artesano frentista en forma artesanal. No podemos comprar de moldería un frontón o una columna toscana. ¿No es cierto? Entonces, también en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos arquitectura importante, arnubó, modernista, y arquitectura popular también, anónima, que sigue esta tendencia. Por supuesto que no está tan difundido como fue la arquitectura italianizante de las casas que tenemos en toda la zona del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos ejemplos importantes de arnubó, estilo floreal y oliverti italiano. Esta espléndida casa anónima, que está en barraca, fíjense el vuelo imaginativo del arnubó, de este artesano frentista, tanto en el cromatismo de sus vidrieras, como en los elementos ornamentales inspirados en motivos vegetales. Ya no es exclusivamente el pasado, el historicismo, como elemento decorativo u ornamental. Bueno, en cuanto al modernismo catalán, no podemos dejar de evocar a Barcelona, no podemos dejar de evocar a Gaudí, pero lo que más nos interesa y que rescatamos es la importancia del arnubó y del liberty. Fíjense ustedes que cuando hemos dicho que con la revolución industrial las ciudades se transforman en un laberinto mecánico, con tranvías, subterráneos, ferrocarriles, y justamente esta etapa de expansión del metro, del subterráneo, se va a vivir en pleno arnubó en París. Entonces vamos a tener mucho patrimonio que está basado en el arnubó. Entonces ya no tenemos la evocación historicista inevitable, sino que acá no sabemos si son las membranas del ala de una mariposa. Dejamos de evocar la historia de la arquitectura para inspirarnos en la naturaleza, en las formas orgánicas de la naturaleza. Bueno, en esta forma muy sencilla, que en pocos segundos queremos caracterizar el modernismo, lo que queremos señalar en este curso de Patrimonio Público de Buenos Aires, que en nuestra ciudad es notable también. Federico Ortiz, en el tomo 8 de la Historia General del Arte Argentino que editó la Academia Nacional de Bellas Artes, dice que nuestro patrimonio modernista o del arnubó es más ornamental, decorativo del mueble que de la arquitectura. ¿No? Que es cierto que hay mucha ara y todo un movimiento que hay de entusiastas del arnubó, que tienen páginas, que hacen reuniones, ¿no? Que restauran edificios. Yo fui a una exposición en las galerías Pacífico de este grupo, un grupo, una ONG que se encarga de prestar la atención al patrimonio arnubó. Bueno, el ejemplo emblemático es el Hotel Chile, cuya cúpula se incendió en 1989, pero ya ven que en lugar de un frontis griego tenemos las formas que nos recuerdan elementos marinos, ¿no? Que nos recuerdan elementos vegetales en la decoración. Entonces, el arnubó tiene su presencia también en el modernismo catalá, con el cromatismo de sus elementos decorativos, sus revestimientos, la cúpula del club español, ¿no? Nos inspiramos en las escamas de un pez, nos inspiramos en distintas formas orgánicas, ¿no? Entonces, el arnubó, no quiero volver a los mamarrachos que hago en el pizarrón, pero si vemos el plano de Buenos Aires, el arnubó se va a empezar a expandir, ¿no? De la avenida Entre Ríos para afuera, porque todo lo anterior, fin del siglo XIX, ya estaba ocupado. Entonces, los límites de Buenos Aires que llegaban a la avenida Callao, Entre Ríos, a partir de ahí, principios del siglo XX, se va a empezar a expandir algunos ejemplos importantes del patrimonio arnubó. Entonces, el plano de Buenos Aires también es una superposición de estilos, pero podemos identificar zonas donde hay mayores ejemplos porque la ciudad es un organismo vivo que se va extendiendo. Entonces, si a principios del siglo XX ya estaba todo ocupado hasta la avenida Callao, es lógico que empecemos a ver ejemplos a partir de la zona de Congreso y hacia el oeste o hacia el norte, ¿no es cierto? o hacia el sur. que se va a hacer todo el siglo XXI, que es lo que las que se va a hacer en el siglo XXI,